Que yo salí de cacería Haciendo para matar Que yo salí de cacería Y no llegó la docena Y empezó prima de llover Y el día de mi noche huele Y me he cansado Venganza Que yo salí de cacería Que yo salí de cacería Se está poniendo morena Como me gustan las hermanas De la Macarena La más guapa y la más fe De la inmensidad Y estamos de padre y madre Y de familia caracera Como me gustan las hermanas Prima mío de la Macarena que yo salí de cacería Como me gustan las hermanas como me gustan las hermanas completamente con la mía, que la quieras tomar un voto. Vengo de los San Migueles Vengo de los San Migueles Si no me caso yo a veinte años Me caso el año que viene Me dice, dice Dicen que no tengo novia y la tengo bien bonita Que trabaja la cocina, que se lleva mano linda Lista fue la guerra y se reola con corra Que abajo de la ventana se la lleva de una sola Me gustaría besarte, me gustaría besarte Pero como no puedo, me conformo con mirarte Y mamá no me dejes solo Que yo no sé ni lo que hace, como me busco la vida Quiero mamá Paco Voy a tener que tirar La foto que tú me has dado No niego que no me guste Y es que ya me solo he borrado Y dime dónde está Que no puedo Que no puedo Que no puedo Sigo Cuando me caliento Cuando no te cortes Vájame 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 Ya suena mi guitarra Su nota a mi me habla Su nota ya me da el consejo Compañerito del alma Su nota ya me da el consejo Compañerito del alma Estoy de acuerdo en pensar Que en el amor no hay barrera Por culpa de ese querer Su vuelco me habrá tragedia Un gran amor prometí Siendo yo su amante Por culpa de ese querer Sufrí un fatal de celda Ay pero tú mujer Gente jugando con fuego Y el fuego te deja y quedará Y tú eres más pura que el aire Y la estrella del mar Y la estrella del mar Va a acabar con mi día Y eso nadie lo sabrá Mujer cruel, mujer cruel Mujer cruel, mujer cruel ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? Hay como los hombres Hay Sigurá Sigurá No Just No Sigurá Sigurá No Just No El aire Yo quisiera ser el aire Para perderme en tu falsa Y que no me callan aire Para perderme en tu falsa